Muy bien, señores, estamos terminando ya en el día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que se acercó a participar aquí en el estudio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estimado Hernán Bienza, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Fuerza, Bienza, fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Un aplauso para el señor Bienza, por favor. Muchísimas gracias, Quinto querido, por haber venido. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Gerardo, también por haber venido. Ha sido un placer. Vamos a ver. Una aclaración que me hizo Gerardo cuando veíamos el... Yo dije boricua, le puse boricua. Colombiano-boricua. Boricua son los puertorriqueños. Es Ricky Martin. Por eso, entonces no es... De Narváez es puertorriqueño. No, estamos confirmando. Es colombiano. Bueno, no aclare que ocurre esto. Está claro. Se confirma. Tenés una visita ahí. Bueno, yo quiero agradecer a los chicos de la Escuela Lasalle de González Catán, del taller Fina Estampa, que hacen estas remeras. Una de ellas tiene este eslogan, que es muy significativo. Está muy buena. Ningún pibe nace hecho así. Muy bien, un saludo también para los alumnos de periodismo de primer y segundo año de Chabau. Muchísimas gracias por haber venido. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 9 de la noche. que va a estar Hugo Varela tocando aquí en el virtual número musical de 678. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!